Bueno, jurídicamente aquí no hay nada. Aquí se le solicita una medida basada en una calificación jurídica que no aplica para la menor de edad, porque en el país no existe la figura del autosecuestro. Luego tampoco existe para ella lo que es la Asociación de Malhechores, porque la Asociación de Malhechores son para crímenes, y aquí se está hablando de un crimen. O si hubiera, porque no existe entonces el secuestro. Y tercero, a ella le imputan también violación a la ley de armas, sabiendo que ella nunca ha portado arma a una menor de edad, que no tiene licencia, no tiene nada, ni forma de comercial, ni tampoco tiene recursos económicos, para poder adquirir un arma ilegal. Entonces entendemos que jurídicamente aquí no hay proceso para ella. Ella sí es una víctima, ha sido una víctima de todo lo que ha venido viviendo el país y el mundo a partir del día 23, y la familia. Y además de eso, entonces ha tenido que soportar la imposición de medidas cautelares. Esto es algo increíble, pero cierto, en la República Dominicana. Bueno, para mí la Fiscalía ha desproporcionado el proceso, ha hecho una mala práctica en este proceso, ya que primero ella es víctima, solicitarle medidas, agravarle la situación a esa menor de edad. Y entonces la persona que nosotros entendemos, es el responsable directo, anda muy tranquilo dando entrevistas en las redes sociales, y es el testigo de ellos, la persona que carga con todo lo que es este proceso.